Tanto Word como LibreOffice tienen un sistema de gestión de la bibliografía bastante interesante y que nos puede ayudar con la creación de los índices de bibliografía y las referencias. Funciona de una forma relativamente bastante sencilla. Vamos a hacer un clic en el punto donde estoy haciendo referencia a algún libro concreto, me voy a administrar fuentes y aquí voy a crear una entrada bibliográfica escribo el autor del libro el título del libro, el año y la editorial. él me hace una etiqueta aunque la podría cambiar le hago un guardar y voy a hacer la inserción de la referencia. Le digo que quiero insertar una cita a este libro y aquí me escribe la cita, en este caso en formato APA, que es el formato de citación que estoy utilizando. Esta misma cita la podemos utilizar en alguno de los otros puntos y después al final del todo, de una forma más o menos sencilla, le puedo decir que me inserte la bibliografía entera y me escribirá todas las entradas bibliográficas que he hecho. El libreoffice funciona de una forma más o menos similar, aunque no podemos controlar el formato de citación. Nos vamos a insertar sumario e índice y en el apartado de entrada bibliográfica podemos decirle nuevo y generamos esa entrada. Le decimos que es un libro le escribimos el nombre abreviado los datos del libro y le decimos insertar nos inserta esa referencia bibliográfica y en el apartado de insertar sumario e índice índice o bibliografía le indicamos que queremos ver la bibliografía y nos genera la bibliografía de forma automatizada.